¡TURBO FOSTON! Porque nos mandaron a hacer Una bola de encargos Una bola de encargos Como si, no sé Ese es el problema de esto Oiga, estándose por aquí Vamos a preguntarle O le preguntamos para qué estás de cerca Es por seguridad, alguien se vete por la noche Bueno, intenta alejarme de once ¿Quién yo? Le caímos en la movida al buen Hopper Ese Hopper se volvió loco en la serie Pues es que es papaya Bueno, volvió a ser papá porque En la serie ya era Pero se murió su hija Por eso es tan Tan protector Tendrás que entrar por atrás Recuerda, deja la puerta abierta Y los encendidas ¡10 centímetros al menos! Adiós A llanar y robar un beso Muchas ratas, cabronas ¿Pero por qué no lo cambias por Mike? Ah, es cierto O sea Pero Dustin es que Dustin tiene un aerosol Aparte ¿Crees que va a ser así de fácil Llegar a la casa de Hopper? No Es que vamos a dar una vuelta primero Y ya después llega Romeo Porque si no Te apuesto que aquí hay rusos y todo el pedo todavía Vamos a matar eso Es que la basura está llena de ratas Tenemos que destruirla ¡Ajá! Pobrecito Y mi buen Dustin Eres muy bueno con esto A ver Dustin Ven Ahí va el tiempo del hacker A ver A ver Déjame prenderme bien ¿Dónde está? Ah, esto estuvo fácil Estuvo fácil Son tubitos de metal Para hacer cosas que aún Aún No hemos construido nada Pero seguramente después en el juego Vamos a necesitar todo lo que encontremos Y voy a estar chillando Por encontrar Tubos, clavos, todo Ya sabes Ahora sí Exactamente Vamos con Mike De Casanova Muchas ratas Mira De a uno Vámonos Vámonos Eres el efectivo ¿Por qué chingas estaba con Lucas? Carajo ¿Has visto mi amigo? El buen Mikey ¿Se llama Mikey? Mike Vamos a ver Aquí hay otra rata Órale Chinga a su madre Órale De uno Fuera del campo O sea Solamente le das uno Y ya se mueren Es que es un bat Jaja Ya sería mucho Si no se mueren esas porquerías así Ay Ay Ah Sabía Te dije que había rusos Por aquí Carajo Me voy a ver esta esquivación ¡Ójale! Ven nada más Ni con un cuchillo Ellos pueden Hacer siquiera daño Tantito Es que ¿Por qué hay tantos cabrones? Yo también tengo O sea No le hizo nada ¡Aja! Eh Pobrecito Lucas No, 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 no Eso, eso es todo Bueno Es que Mikey Mikey es este ¿Por qué no lo estoy utilizando? Carajo No, Mikey Eres la luz Mi amigo Eres la luz Pues ahí es el principal Es el Sí, tienes razón, tienes toda la razón El bueno Pero viste, ve con qué porte camino Ah, ah, déjense venir de a uno De a uno De compers, voy a besar a A once Sí, de hecho, eso es lo que lo inspira, ¿sabes? Ajá, exactamente A ver, espérense, porque tengo acá a mi morra esperándome Y ustedes aquí Voy a darle unos besitos Uy, mátalo, Lucas, caramba A ver, necesitamos Un trapo para quién sabe qué cosa Para limpiar, mira, mira Ahí hay algo raro, ¿eh? Bueno, no, yo creo que ahí se quedó Porque no puedo pasar No me salgan con que es mermelada otra vez Descacho A ver, a ver, a ver Ahora sí vamos por el... No, vamos para acá tantito Bueno, a ver, malo, sí Voy a esperar el besito, papu Eso, eso Escudo Boom, subió mi defensa Subió mi... Mira, ahí hay más, cuidado ¿Son de cuchillitos? Sí Sí, a ver Vamos a prepararnos ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un plan Sí, el plan es ¡Atacar! ¡Ah! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, vale, hijo de tu madre! So Ya me regresaron mi salud Necesitamos aquí al buen Dust ¿Ah, no? O sea, él llega a la abre ¿Te digo? Este, güey, el otro Vamos a hackear el sistema Vamos a poner este par de números Y su pinche, ma Y llega Mike Espérame tantito Yo lo rompo Vámonos Ah, venga A ver, recuerda esos números Ok 34, 16, 21 Ah Bueno, ya se lo sabía No sé por qué es la numeración Pero bueno Esto es donde estaba Hopper, ¿no? Ajá Ja, ja, Hopper Vamos a ver No, no puedes Vamos de este lado ¡Eh! Sí, sí, sí Me lo hacen los videojuegos Chinga ¿Ves? Nada de hackers Es el efectivo Vamos a ver, vamos a ver ¡Por fin! ¡Ven acá, nena! Te extrañé ¡Ay! ¡Qué ternura, caramba! Hopper Está enfadado No te preocupes Puedo encargarme de él Te digo que Mike puede con todo Ajá, sí, amigo Y él lo trae de chismoso A ver, vamos a ver Organiza una cita con Onze Dile un cumplido Dile a Onze Dale a Onze un bocadillo sabroso Elige un buen programa de televisión ¿Y por qué Lucas está aquí? Sé como que Lucas está estorbando un poco Vamos a limpiar aquí un poco Mi amor Ahí está, vamos Te agarro este cambiecito Porque a ti se ve que A ti se ve que te sobra A ver, aquí vamos a ver Helado Helado, helado Pelitas de arroz Algo saludable, caramba Helado Bueno, helado Vamos a ver Hay que cocinarle No, no se puede Es que tampoco se puede cocinar el arroz Digo, el helado ¿Qué programas deberemos ver? Brigada B, blanco y rojo ¡Ah, cabrón! Brigada B, suena de acción Blanco y rojo ¡Ay, mis plateas! No creo Blanco y rojo Blanco y rojo Venga, blanco y rojo Confiaremos en este Espérame tantito Déjame ir a su cuarto O sea, luego lo que es Entrar a su cuarto Tengo algo para ti ¿Qué es? Helado ¿Quieres un poco? Me gusta el helado ¿Puedo comer ahora? ¡Dale, mija! ¡Dale! ¿Ves cómo le gusta el helado? Y tú le querías dar arroz ¿Qué es eso? Galletitas de rojo Son buenas para la digestión Y el Lucas ahí como de Bueno, pues Vamos a darle un cumplido A ver, debería halagar a C Vamos a ver Ah, tu ropa no está a la moda Eso es lo que le dijo en la serie, ¿no? Está a la moda, ajá Eres pésimo por esto Ay, tú qué, metiche Apaga las luces Ya vete, Lucas, vete a tu casa, hijo Ah, claro, normal Tienen un interruptor gigante aquí Oh, no, ya se iba a poner bueno Ah, rayos Dale un beso Un besito, un besito No ¿Segura? Un besito ¿No? Mmm, voy a revisar tus cosas ahora Un che hopper ¿Qué es eso? Cinta médica, bueno Y un cigarrito Ay Voy a tener que ir a ver a ese güey Está enojado, ¿eh? Tenemos que hablar sobre esta cosa Entre tú y C Pero pues entonces mi abuelo está Un maldito mentiroso Es lo mismo, ¿eh? De las series es lo mismo Sí, es que El chiste es que aquí te adentre Y te prepare Bueno, en el caso de si ya viste la serie Pues te emociones y digas vientos, ¿no? Y si no, pues ya aquí ya Siento que me van a pegar Sí, le pegó Y nos mandó a la casa Maldito sea Pobre de Will Sigue ahí parado desde hace como cuatro horas Él solo quiere jugar Oh, le está llamándose Oh ¿Qué pasó con esa cita? Ah, rayos Tengo que cancelarla Qué feo Qué pinche hopper lo que provoca No creo Creo que hoy necesita estar solo No Vamos a decirle que tengo un zapullido feo ¿Estás mintiendo? No Los amigos no mienten Chinga Max me ha dejado cinco veces A ese sujeto le encanta el peligro Le encanta la mala vida No, 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 no A ver Vámonos a otra vez Al centro comercial Mira, ahora tengo más dinerito A ver si me alcanza para algo bonito Al menos unos pinches M&M's y le compro Que después le dio en la serie Le dijo ¿Quieres M&M's? Y le dijo Sí, saben, muy ricos Antes de que todo se fuera al carajo Antes de que muriera 11 No es cierto Spoiler por cierto No es cierto No es cierto Se sigan viendo Centro comercial Claro que eso sí Vamos hacia allá Otra vez Por milésima vez Bueno, seamos honestos En la serie también Todo el tiempo Sí, se la pasan en el centro comercial Vamos Vamos Necesito dinero, señoras Qué bueno que dejan sus Sus bolsos por aquí Eso Dinerito 27 con 85 Rayos Usamos aquí ¿Qué no es la tienda para mujeres este? Uh, surtidísima la tienda Voy a robar primero Digo a abrir aquí Ah, es el probador Pensé que era una oficina O algo así A ver, chica A ver, vamos a ver Estoy buscando algo Para una amiga Obviamente así Muy cercana Digamos Mi novia Pero quiero ver algo que Que no esté así Buscarón, ¿sabes? Que esté dentro del límite De un dólar y cinco Rayos A ver, ¿esto qué es? Banda elástica ¿Uno cincuenta? ¿Por una chingada liga? ¿Un dólar con cincuenta centavos? No, mamá Esto es horrible Ah, voy a una cinta médica A ver si le gusta ¿Qué es lo otro? Peluches, muy suave Y brazalete de dijes Maldita sea A ver, a ver, a ver Aquí tenemos dinero, ¿no? Yo sé que me puse muy agresivo Por unos cincuenta Pero es que también Este es un brazalete De dijes De la amistad, ¿sabes? Un brazalete con espacio Para colgar cosas Todavía puede anexar cosas Está genial Y le voy a llevar Este peluche Chinga su madre Dámelo Dámelo Ponlo en dos bolsas diferentes Porque la verdad Quiero verme pro En la serie Nada más tenía como Tres dólares Algo así Sí, de hecho De hecho no le compró nada Sí, y aquí Le llevamos su regalito Cómodo que no Para que vean que Golpear bolsas Deja Algo muy bueno Dinero Vamos, vámonos Porque si no me alucino Golpear todo ¡Oh, por Dios! Ya que tenía su regalo Ah, no que tenía salpullido Dijiste que tenías un salpullido Espera, puedo explicarlo Buscar un regalo Y disculparme ¡No! Te me vas Te dejo Adiós De patitas a la calle Perro De patitas a la calle Estoy empoderada Sí, la empoderó Max Aquí está Max Los amigos noventes Pero los novios sí ¡Mex! Así es que nos vamos Perro Max, pero pues Ese ego Fíjate Sin deber de intermerla Lo cortaron Por sexta vez ¡No se vayan! Gasté 4.50 en ellas Amor Yo no voy a comprar Nada Voy a comprar Una liga Es que los amigos No mienten Los novios sí Chica ¡Ah! Tenemos que ir a buscar A Esta Nancy Ah, mira Me faltaba El hermano De Will Que no me acuerdo Cómo se llama Por eso me faltaba Por nombrar Se me había olvidado Que ese güey existía Pero él se lleva Una chinguisa En la serie Sí Le dan hasta Por debajo De la lengua En el buen sentido De la palabra Obviamente A mover Ver aquí Oye, tiene unas tijeras Ni cuenta Me diga Que eras Cambié por ella Ah, yo puedo ser Muchos O sea, pero aún sí Todavía no puede ser ¿Verdad? ¿Cómo que no puede ser? O sea O sea Agarrarla para que Ah, pues es que Si te das cuenta En la serie Al inicio Como que Está como en un viaje De encontrarse a sí misma ¿No? Junto con Max Y realmente ¡Ah, déjale! Ah, perdón Yo la iba a matar Ay, se ve todo horrible Bueno, o sea Digamos que Si es que el personaje No está muy agraciado Todos somos bellos Pero pues él se pasó ¿No? De bello Perdón por tus fotos Mi amigo Vamos a ver Estas plantas No me gustan ¿Cómo se ven? ¡Guau! A ver, en cuanto Me vuelvan a mandar A buscar otras cosas Ahí dejamos el video Unas hamburguesas Te van a mandar Ah, si es cierto Este sujetín Amanda A ver a Bruce Este homie Está locochón En la serie Se pasan de lanza Con Nancy Estos sujetos Como en la serie En la serie Fueron muy horribles Con ella Todos los odiaron Preparar café Para el personal diario Uf Misión sota Misión son loca Disculpenme Pero aquí va a haber acción Ah, no Bueno ¿Ya? ¿Qué uso para recargar el agua? Pues agua Sí, de una vez Reutilizarlo Sí, ¿por qué no? Sí, hay que llevarles agua De calcetín ¿No? Usar el viejo Claro Se lo merecen Ahorita me lo van a regresar Y vamos a ver Que estar ahí Voy a estar ahí chillando ¿Qué? ¿Machistas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, dame ¿Cuál es el noce? Ah, ya Tengo que vaciar Tengo que vaciar Hora de hacer café por Atoms Regular Me dijo cómo Me dijo cómo preparar los cafés No Es que no puse atención Y estaba apretando todo A la madre Ay, no importa Llévalo sin azúcar Una azúcar A ver qué demonios Ahora crema Una de crema también ¿Por qué no? Bueno, esta taza está lista No, mam Estoy 100% seguro Que me dijeron cómo Hacer los malditos cafés Ni para eso sirvo Maldita sea ¿Ves? Quiero mi café con dos de crema y dos de azúcar A ver, aquí dejamos el video Porque está poniendo muy interesante Preparando café Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Denle like Y todas esas cosas Que se hacen en YouTube Y yo soy Chad Me sigue acompañando Heidi conmigo Oli No, al revés Ya nos vamos Ay, sí Nos vemos Nos vemos en el siguiente video En el siguiente Video Bye Bye